Confiando en que van a votar libremente y se van a revelar. Y llamo a eso, a que se revelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se revelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Que no olviden lo que comentó en una ocasión Jorge Luis Borges. Le preguntaron a usted, maestro, que ha escrito los mejores ensayos, los mejores poemas, que es de los intelectuales más lúcidos, no sólo de Argentina, de América Latina, del mundo. ¿Qué le gustaría llevarse cuando muera a su tumba? ¿Qué le gustaría llevarse de todo lo que ha creado y de lo que ha vivido? Y contestó esos pequeños momentos en que viví con arrojo.